7 7 7 7 monedas y media pasadas estamos acá en la base y su y pacha lo pueden ver ahí muy bien a todos mis amigos tiktok que los tengo abandonado bueno hoy tengo vídeo hoy tenemos vídeo porque hoy hay maratón hoy hay maratón y como hay maratón vamos a mirar cachito ya se puede más o menos arreglar un poquito acá en el laburo todo más o menos dejar todo a mano para poder venir a firmar la cosa se hizo más tarde este año se hizo más tarde la larga la alargada 6 o 7 y media así que aproveche para organizar un poquito arriba y ahora estoy yendo hasta la base carlos flegrini para mirar por lo menos pasar el camión también con los números también con el reloj así que vamos a ver hay que frío que hace 6 grados debe estar haciendo está re frío re frío voy a haber grabado la mañana más temprano cuando bajé el coletivo pero tenía fiaca no me dio como fiaca entonces ahí está vamos a estar estamos llegando acá los flegrini ya está todo cortado y algunas negligencias de la realización como siempre por ejemplo 39 se escapó del metrobús hace frío así que si no me escuchan hace frío hace frío ahora sí ahora sí no hay una banda de tangos tocando por ahí también en los corredores tengo los auriculares estos que están son nuevos pero son una cagada los auriculares que tengo porque no son los originales así que bueno espero que se me escuche espero que se me escuche ahí 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 mirá allá mirá vamos a hacer una pequeña cobertura no tan grande como todos los años sopla el viento sopla 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 el viento sopla por ahí no viene nada viene parte de organización viene moto de organización ahí viene acá mirá tiqui 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 tiraron ahí qué había al lado del burger qué había ahí en ese agujero ya que no me acuerdo que había en ese agujero no me acuerdo que había en ese agujero no, el caso de las mochilas, no, sí el caso de las valijas ay qué frío que hace gente que no se imagina ya empiezan todos a pasar inmoralmente como siempre ahí viene un patrullo de una moto avisando que ya empezó ya viene, ya viene, ya viene estos conos no sé qué hacen ahí ahí viene avisando, ahí viene avisando ay qué frío que hace gente no se imaginan este es de ese primer auxilio, ¿no? eso me viene avisando que vienen los corredores no sé ni qué era eso, ¿qué era eso? 7... 8 menos 20 8 menos 20 acá, acá este levanta la mano, no sé de qué acá está ahí viene el... ahí viene, ahí viene, ahí viene mirá, ahí viene, mirá ahí viene, mirá ahí viene, mirá ahí viene la moto verificando que esté todo bien la gente de primeros auxilios mirá la avenida Corrientes vacía, mirá la avenida Corrientes vacía mirá mirá la gente el primeros auxilios ahí viene el... ahí viene está enloquecido este, está enloquecido este, mirá mirá, mirá, mirá ahí viene el patrullero verificando que esté todo bien ahí viene la policía ahí viene la policía verificando todo la policía de la ciudad dice que hay una banda de tango que yo escuché recién cuando venía ahí van a poner, ahí ponen el dron mirá el dron, mirá los 21k este, este, ahora, 24 de agosto, 21k la otra será en septiembre o será en octubre, la 42 no veo tanto inflable como antes no veo tanto inflable, todo como otros años todo bastante miserable Jorge Macri este año, aparentemente hace un frío eso sí, hace un frío mirá, mirá, el 152 ¿dónde va el 152 ese que va allá? el 59, ¿dónde va? ¿dónde va el 152? ¿dónde va? mirá, acá viene uno, mirá, acá viene uno, mirá, acá viene el primero mirá, acá viene el primero ahí va el primero ahí va el primero como siempre soy el primero que tiene el primero ¿vieron? soy el primero que tiene el primero como todos los años hoy se largó siete y media mirá, ese vino ya siete y media ya ve que rápido que vino desde Palermo la banda del tango mirá la banda tango mirá cómo bailan los tanqueros, mirá mirá, vamos mirá mirá, 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 mirá el ritmo del tango empiezan los competidores a pasar por el el obelisco por el, por el, por el, por el mirá la gente de Canal 13 mirá que lindo, así la avenida corriente, así vacía mirá que lindo la avenida corriente, así vacía, mirá que lindo ahí está el Mc Donald, que no me va a dar nada ahí está el Mostaza el Teatro Nacional el obelisco bienvenidos a la Maratón bienvenidos 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 a la Maratón en la fuerza del destino acá es bueno detenir una cámara chiquitita yo tengo un quilombo bienvenidos bienvenidos con tu esfuerzo llegarán los amigos la familia no me quiero meter si llega a venir alguno Buenos Aires en tu ciudad bienvenidos a la Maratón Buenos Aires los recibe con amor bienvenidos a la Maratón en la fiesta del deporte y la pasión bienvenidos a la Maratón la estoy improvisando con tu esfuerzo llegarán los amigos la familia la familia la familia por los Aires en tu ciudad bienvenidos a la Maratón con tu esfuerzo llegarán los amigos la familia no no se venía otro ahí pero no bienvenido 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 eso esto es una negligencia que esto tendría que haberla con la ciudad de Buenos Aires estas boludeces que la gente pase porque cuando haya más gente cuando haya más maratonistas la gente va a querer pasar entre las maratonistas ¿entendés? esta es una negligencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿entendés? para recibir con una cabeza esta es la negligencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque es muy fácil de venir ¿entendés? ahí viene más ahí viene más ahí puede ser que venga el reloj ahí puede ser que venga el reloj a veces viene el reloj allá atrás a veces viene el reloj ahí a veces viene el camioncito con el reloj Esto que viene, estos dos vienen por adentro, mirá, estos dos vienen por adentro. Ahí viene el camión con el reloj, puede ser que venga el camión con el reloj allá, mirá, allá en el fondo, mirá, mirá todo el quilombo de luces que hay allá atrás, mirá todo el quilombo que hay de luces, vendrá el camión con las luces, con el reloj, vendrá el camión con el reloj. ¿Eh? ¿Vendrá el reloj ahí? ¿Vendrá? Por una cabeza. Todas. Mirá, ahí viene todo el quilombo, ahí viene todo el quilombo, ahí viene todo el quilombo, mirá. Ahí viene todo, ahí viene el reloj, debe venir el reloj allá, porque ahí viene un coche amarillo allá, con una cosa amarilla, debe venir el reloj. Ahí viene la gente de la Ciudad de Buenos Aires, la policía, ahí va, la gente de la Ciudad de Buenos Aires, que están todos al orden, ahí viene, ahí viene el cronómetro, puede ser que venga el cronómetro allá. Puede ser que venga, acá querida más que yo aquel. Ahí viene el reloj, ahí viene el reloj, mirá, ahí viene el reloj. Ahí viene el reloj, ahí viene, 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 viene el camión con el reloj, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A todos los tarados que van a comentar algo feo del video, se hacense a cagar, ya se los digo. No importa el carajo, vengan y pónganse ustedes a las 7 de la mañana acá. Ahí viene, mirá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, un reloj verde. Hoy viene, este año viene verde, no, todos los años vino verde, no, el reloj vino todos los años verde. Moto, auto, auto de la Ciudad de Buenos Aires, camioneta de la Ciudad de Buenos Aires, amarilla. Moto de la Policía Federal, acá está, mirá, acá está. Era camioneta, en una época era camioneta, una camioneta blanca, era dos años, ahí va. 17 minutos que salieron de allá desde Palermo, 17 minutos. Y ahora van a venir, ahí vienen los primeros. Mirá, 1, 4, 10, ¿viste? Ahí vienen los primeros, ahí vienen los primeros. A la mierda, estos tienen, aguante, mirá, son los primeros, nunca había visto los primeros primeros. ¿Qué eran? 8, 9, 10, nunca había visto estos números primeros. Siempre había visto, siempre había visto los números altos, mirá. 6, 10, 20, 13, nunca había visto los primeros primeros. Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa, señor? Se hace enojar a la señora. Está enojado. Bienvenido. Bienvenido a la maratón. Ah, viene más rápido, este año viene más rápido. Mirá, ya hace 10 minutos que estoy acá filmando. Mirá. Hay un 113, había un 113. Mirá, 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 ¿viste el dron? ¿Lo viste el dron? Chiquitito. Mirá, va por allá. A la mierda, ¿qué sistema puede manejar ese bicharraco? Hace frío, gente. ¿Saben que hace frío? Hace frío, hace frío. Hace frío y estoy lejos de casa. 24, 31, 50, 53, 33. Acá viene, esto viene atado, mirá. 800 y 804. Vamos a correr un poquito más acá. Esa que uno se... 144, 108, 111. 807, 510. Esos dos van atados también. Para no se pierde. Es porque no se pierde, capaz. No sé. Es una negligencia la mía. No sé qué digo, pero bueno. 52, estos tres no tienen número, 119. Ahí va otro con la bicicleta. 200, no, 21, 57, 29, 117, 141, 30. Hoy hice un video cortito este año. Este año va a ser un video cortito porque podía haber venido por allá por la 9 de julio para mirar, para mostrar los puestos de agua, todo, mostrar a la gente, pero me agarré como frío. Vean todos los primeros, vean, 139, vean, 140, 133, vean, 112, vean, 122, vean, todos los bajitos vienen. 60, 142, todos los bajitos vienen acá. Todos los bajitos vinieron, ¿no? Bueno, que otros años no es así, otros años pueden ver los videos en mi canal. Este viene bastante rezagado, este viene bastante rezagado. Y este corre para otro lado. Vamos a hacer un video cortito este año, yo sé que... Después se salió en 7 y media, no salió en las 7. Está la paloma va corriendo, ¿viste? ¿Llegaré a ver el reloj del otro lado? Lo que pasa es que yo tengo miedo que si llega a pasar el reloj por allá por la 9 de julio, no pueda cruzar después para volver a laburar. Se me va a complicar después. Ve que la gente cruza. Diría que había puesto un puente, señor Jorge Macri. Un puente, señor Jorge Macri. Un puente chiquitito, desmontable. Una rampita para que la gente pueda subir. Tampoco está el cartel de los kilometrajes. ¿Se acuerdan que había carteles de los kilometrajes acá en una época? Tampoco están los carteles de los kilometrajes, tampoco. 506, 805. Ahí va la gente de emergencia, por si pasa algo. 71, 675. Bastante patadura, bien, este año. Bastante 1800. Mirá, 1800. Vean la mierda, qué calidad que tiene este 1800. ¿Ya está pasando por acá el 1800? Qué calidad, ¿eh? 515. Este que no tiene el numerito, no viene. Este me parece que viene colado. 553. Y la mano la tengo helada, la mano. La mano la tengo helada, de tener la mano acá afuera. Tengo helada la mano. 67. 151, 151, 152, 158. 1578. Mirá qué rápido que va ese. No, esa es la de cierta categoría. Todo tiene una categoría diferente en todas las cosas. Mis amigos de YouTube los tenía abandonados. Los tenía abandonados. Porque no hay marcha, no hay quilombo. No me quiero meter en los quilombos como antes. Porque si no, después se enojan, se ofenden. Entonces, mirá. Qué piloncito que había ahí, ¿eh? Qué piloncito que había ahí, ¿eh? Les juro que si está el reloj, si el reloj llega a pasar por allá por uno, les juro, voy corriendo para mirar el reloj. Igual ya vimos al primero que iba en una bicicleta. Qué aguante, ¿no? Vení de Palermo con la bicicletita. Tengo la mano helada. Tengo la mano re helada. Le voy comiendo algo que algo le habrán dado en el camino. Por una cabeza. Lo único que sabe cantar es eso. Por una cabeza y bienvenido a la maratón. No sabe cantar otra cosa, tío. Bueno, hace un video de 30 minutos y nos vamos. No hay que lo voy creer también. 155. 1.100, 160, 2.000, 1.370. No, esto debe ser allá. Claro, largan por partes. Me parece que yo escuché en algún lado que largan por partes. Y viene bastante gente. Viene, ahora no se puede cruzar. Ahora no puedo. ¿Dónde es jodiendo de cruzar ahora? Puedo meterme, pero no voy a meterme. Bueno, puedo cruzar por este lado. El 152. Mirá, allá va el 152. Que tiene que ir por el bajo. Yo no les grito como le gritan toda la gente ahí atrás. Le está gritando la gente. Vamos, vamos, vamos. El pedo. ¿Para qué? Seguí ahora con los patines. Me estoy congelando la mano. Voy a cambiar la mano. Vamos a cambiar el teléfono. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Por una cabeza. Espero que se me escuche bien. Porque estos auriculares que tengo no son los originales de Samsung. Vamos a correr los... Vamos a correr los... Espera, chan, te... Tienen que ir por el medio de la calle, muchachos. No tienen que ir por acá, por el... No tienen que ir por acá. No tienen que ir por acá. Tienen que ir por allá, por el medio. Los muchachos corren, los muchachos corren. Vamos, vamos. Viene un malón grande, grande, grande. Viene un malón. Yo quisiera correr para el otro lado. Yo quisiera ir para allá. Pero no voy a poder, porque después no voy a poder volver. Tengo que seguir trabajando. Señora, ¿dónde va corriendo así? Señora, con ese físico no puede correr ningún lado, señora. Mirá, mirá el chico de este. Vamos, vamos. Con el carrito, mirá. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué? Ya termina, ¿no? No, tenés que volver a Palermo. Que ya termina. Ojalá terminaría. Tenés que volver a Palermo. 25 de agosto, media maratón de Buenos Aires. Acá estamos. Mirá cómo se van todos por allá. Mirá cómo vienen todos por aquí. Y... A todo lo que van a criticar, me van a hacerse cagar, ya les dije. A todo lo que vienen a criticar, mi video que no les gusta, que corré gordito, como me dijo un boludo una vez. Acá se pueden fijar a todos. Yo más o menos no voy a estar hasta las 9 de la mañana acá, que pasen todos. Voy a estar un ratito más y me voy. Hace frío. Me parece que para estar sin remera, hace frío. Para estar en remera, hace frío. Para estar en remera, hace bastante fresquete. Esto viene corriendo por adentro, este. Esa hace trampa. Esa viene corriendo por adentro. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Que sega, tiene que volar a Palermo, boludo. Que sega, vamos, que sega. Que sega hasta acá. Mirá los tres, boludo. Mirá los tres, boludo. Mirá los tres, boludo. Ya no puedo cruzar, si quiero ver el reloj, lo voy a tener que ver acá el reloj. Ya no puedo llegar, ya no llego. Los tres, boludo. Mirá, ahí vienen los tres, boludo, pelado. ¡Ay, se me hilan las manos! ¡Se me congelan las manos! Yo no sé cómo el 100 va por el metrobús todavía. Yo no entiendo cómo el 100 va por el metrobús todavía. Vamos a hacer un video de 30 minutos. Vamos a hacer un video de 30 minutos y nos vamos arriba porque hace un frío. Acá están todos los corredores. Acá lo ven, acá lo ven, acá lo ven. Muy bien. La señorita va con las empanadas. Por los pastelitos, la señora. Mirá la señora con los pastelitos, mirá. ¿Viste? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Mirá, mirá el malón que viene allá atrás, mirá. ¡Oh, y el malón que viene allá atrás! Y este se me curre. Este me cruza para este lado, viste. ¿Qué le dan? No sé qué le dan como un... No, pegamento no, parece. Pero no, no le dan pegamento. La botella de agua ahí, me saludó. ¡Vamos! ¡Vamos! Dije que no iba a gritar, viste. ¡Vamos viejo, vamos, eh! Vino que van con una camarita. Vamos que sigamos. Tienen que ir hasta Palermo. Este es un boludo, este. ¡Vamos, llegamos, eh! Son boludos que sigamos. Sigamos hasta acá. Tienen que volver. Mirá, mirá el... ¿Este es un 36? ¡Tic, tic, 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 tic! Una botellita de agua de Eco de los Andes. Eco de los Andes. ¿Sabés quién es el Eco de los Andes el agua? Gracias, Eco de los Andes, que no me vas a oficiar. Se me corren. Muy al lado mío se ponen. esta quiere cruzar con los pastelitos no va a cruzar nunca se le van a enfriar los pastelitos esta se le van a enfriar los pastelitos esta no va a ir con los pastelitos a ningún lado te vas a cagar para cruzar ahora querida se van a llegar frío los pastelitos esos van a llegar frío mirá el malón mirá el malón que viene mirá 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 8 y 2 8 y 2 7 minutos lucho vamos luchá lucho mirá 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 como vienen todos es increíble nunca vi tanto malón ahí está mirá le saluda a este pero vienen muy acá vienen y este quiere pasar y este pasa vamos 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 saluden todos che yo le grabo la canción de bienvenido a la maratón le cago en los derechos no la canta mate boludo están muy acá por qué pasan muy acá por qué pasan muy acá no tiene es bastante grande otros años no es tanto no ya no podés cruzar con los mismos ya no podés cruzar tenés que hacerte un lugarcito tenés que hacerte un lugarcito en algún agujero y cruzar si no la podés cruzar lo que pasa es que acá hay algo que se llama negligencia como una ciudad de Versailles porque podías haber puesto un puentecito ¿entendés? y no lo hace estas pelotudeces es increíble mirá toda la gente que viene mirá 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 estamos en los 2000 1600 mirá 3000 4000 mirá y este ves que hacer eso gastan tanta plata en pelotudeces en la ciudad de Buenos Aires que no son capaces de poner un puentecito fiatonal chiquitito desmontable te pones un puente desmontable y listo ¿eh? te pones un puente desmontable chiquitito así tiki tiki baja sube acá tiki 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 y listo la gente pasa por ahí arriba pero no lo aseguras bien bienvenido a la maratón yo me voy para arriba porque hace frío se me congelan las manos ya me estoy yendo ya me estoy yendo cuatro minutos y me estoy yendo les agradezco a todos los participantes acá de la maratón 21K ¿ves? ahí está ¿ves? eso ahí te das cuenta ahí te das cuenta ahí te das cuenta la gente quiere pasar y esto no se puede señor Jorge Macri Jorge Macri esto no se puede para la 42K tiene que poner un puentecito peatonal en todas las calles se use o no se use o hace un túnel hace un túnel por abajo así por acá hace un túnel por acá abajo no el túnel es más difícil vamos leíto vamos leíto pobre la chica mirá vamos a comer pastelitos fríos vamos a comer hoy vamos a comer pastelitos fríos mirá ¿qué son pastelitos o empanada? pastelitos media luna mirá media luna a las 8 de la mañana y la chica quiere pasar para allá y no va a poder pasar el olor que sale de esa caja no se imagina el olor que sale de esa caja Jorge Macri para la cuarentidad pone un puentecito acá Jorge Macri para que la gente pueda pasar Jorge Macri a la mierda del agua a la mierda del agua este viene con 4.30 encima tiene carteles encima ay la concha de tu madre pero bueno la negligencia de la ciudad de Buenos Aires eso 4.000 10.000 ya estamos en 10.000 ya estamos en 10.000 3.000 4.000 7.000 4.500 4.900 ahora 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 si no no pasa más ahora si no pasa me al oeste una remera de telecom corre ya no corre más telecom bueno un minuto y medio y me voy un minuto y medio y me voy porque hace frío y se me cogen las manos así que todos los que están pasando y lo que se van a perder que nos sacan en mi video bueno mala suerte gente es así no voy a pasar no voy a pasar al camioncito del reloj no voy a pasar para el otro lado no voy a pasar el reloj para el otro lado es porque digo que si cruzo no cruzo si cruzo para allá no cruzo otra vez debe estar por venir el relojito voy a escuchar la sirena ahí viene ahí viene puede ser que ahí venga el reloj ahí puede ser que venga el reloj este viene corriendo pero te vas a cansar si venías haciendo zig zag ahí va la moto ya va la moto y si va la moto allá ya viene el reloj ya viene el reloj ya viene el reloj ya viene el reloj para pasar por 9 de julio y la base ya viene el reloj ahora se viene a correr la seguridad ahora se viene a correr ahora se viene a correr ahí viene el camión viene el camión viene el camión ahora se viene a correr viene el camión viene el camión a ver viene viene allá viene allá viene allá viene allá viene el camión me parece que está me parece Globis allá viene allá viene allá viene Ahí va, ahí se cruzan entre la gente Ahí se cruzan entre las maratonistas Ahí está, no pueden hacer eso No lo veo el camión, no lo veo el camión del tiempo El 1054 no llega, me parece que el 1054 no llega Ahí cruza otro Paremos la maratón porque la gente cruce Mirá el drone hacia arriba, mirá Mirá el drone hacia arriba Ahí dije tritamente y me quedé más tiempo Mirá Habría que poner un puente, chicos Habría que poner un puente, eh, para la próxima Habría que hacer un puente, eh, para la próxima Ya que estamos hablando de Puludece Bueno, ahí está, gente, lo dejo 33, vamos a hacer 33 minutos y nos vamos Porque tengo frío en las manos Llega 3.769 Llega a la final Llegan algunos No puede cruzar por ningún lado No puede cruzar por ningún lado No pasa, no pasa el camioncito No lo veo el camión No lo veo, me voy a ir arriba porque no lo veo el camión No lo veo el camión Creí que venía, a ver No Creí que venía porque no, no viene, no viene el camioncito ¿Qué hora es? 8 y 11 Bienvenido a la maratón Bueno, gente, 32, 32 Y me voy 33, 33 Ahí está, vamos a hacer 33, 33 y me voy Ahí va, a ver si viene cerca el camión No, a ver las motos Eh, pero esto se viene más cerca Esto que cada vez viene más cerca esta gente Me cogí la mano y me vino el camión Hay premio para todos Hay premio para todos 33, 34 ¿Te imaginas? Me doy vuelta y me pasa uno y me afana el celular De los corredores O capaz que ya pasó el camión Se pasó 17 minutos acá, 17, 17, 34 Acá tiene que estar por pasar Mirá esto, mirá, ¿ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Ah, está bien, ya está, ya está, ya está Ya va, ya va, ya va, ya va Ahí viene, ya está, ya va, ya va 24 minutos Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el camioncito, ahí está, ya va Ahí va el camioncito Ahí va el camión Ahí va el camioncito, ahí va la camioneta 44 minutos 41, 41, 41, 41 Ahí ya van, mirá, allá vuelve, mirá Ahí van los primeros, ahí van los primeros ¿Lo ves, allá? Ahí van los primeros Bueno, me voy a regresar, gente Les agradezco a todos Los que pasaron van a quedar firmados acá en mi video de YouTube Y los que no, mala suerte, gente Hubieran salido a las 7 de la mañana Y no hubiera estado más tiempo Pero tengo que ir a trabajar Ya terminé algunas cositas arriba Me voy a trabajar, gente Les agradezco a todos mis seguidores de YouTube Les agradezco a todos, en serio Chau, 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 chau Chau